lo que hemos a dos más dice Berito ¿Quién más? No, a uno sí me dolió bloquearlo porque era tenía mucha mucho cariño este canal pero luego se volvió. Uy pero luego se convierten. Loquito hombre. Sí, luego se convierten y ay Dios mío. Sí. ¿Qué les pasa? Vayamos con Galilea Montijo resulta que Galilea Montijo este pues mira Jorge Carvajal entrevistó a una mujer que no sabemos su nombre ni su rostro solo su voz. Esa mujer decide darle una entrevista a Jorge y en esa entrevista esa persona esa mujer habla pestes de Galilea Montijo diciendo que tiene negocios este ilícitos diciendo que fue amante de Enrique Peña Nieto. También. Diciendo que fue amante de Maca Carriedo. Bueno eso sí. Esa es una de las cosas eso sí ya está feo. Eso ya no lo esperábamos como que feo. Eso ya no lo esperábamos. No 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 por el no por lo de la diversidad sino. Por la infidelidad. Pues sí. Pues es que está casada. Está casada. Está casada. Galilea está casada. Casadísima desde hace muchos años. Ajá. Entonces pues resulta que se armó obviamente todos los los reporteros de los diferentes medios o independientes corrieron a las afueras de Televisa ¿No? Sí. A tocar peta a tocar puerta de Gali Gali anduviste o no con Maca Carriedo. Y pues total. Ajá. Que Galilea ya habló. Y dijo no manches. Ya muchachos ya es en serio. Yo les voy a pedir a ustedes. Yo siempre les agradezco y yo muy linda siempre les contesto y salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten cosas sin pruebas. Creo que es mejor cuando salgan ese tipo de cosas que no sé quién las dijo pero hay que tomarlas de quien vienen. Si saben si algo saben siempre he sido muy no viera toda la vida. Entonces si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo y no yo no estoy en contra de nada ni de nadie. O sea dijo que no tuvo nada que ver ni con Peña Nieto ni con Maca Carriedo. Ajá. Pero este que que ya sin pruebas no vayan y le pregunten pero pues es que había un testimonio. O sea. De lo. Allá había un testimonio. Ah. Hay una voz. Hay una mujer que dice esto ta 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 ta. Ajá. Entonces también por eso es que pues se toma un poco más en serio la noticia. Que se llama Cintia Silva dice. Correcto. Bueno pero supongo que es un nombre. Ficticio. Ficticio. Ok. Protegió la fuente. Es un nombre ficticio falso porque si no dio la cara ni nada no creo que pues ya si das el nombre pues ya que vale la cara ¿no? Claro. Entonces más bien el nombre es falso. Ajá. Y pues bueno es la palabra de ella contra la palabra de de Galilea ¿no? El problema no es como decimos la cuestión de diversidad. El problema es que Galilea está casada. Este. Y luego también Maca yo por ejemplo me fui a sus redes sociales y no respondió porque también Jorge Carvajal dijo que Maca andaba con Adela Micha. También. Ajá. Pues Maca tiene mucho con Paola ¿no? Sí. Pero por las. Se refieren a lo de a a cuando estaba en hoy Maca. Ajá. En esa época según dice la la eh mujer que habló ella dice que Galil que Maca estaba con una chica dedicada al turismo en aquella en aquella época. Ajá. O sea también habría sido infiel. Ahora pues ya Maca es nuestra nueva Yolanda Andrade. Tampoco tiene las más bonitas. Pues ya ves que Yolanda Andrade no tenía plato aborrecido para las más bellas de este país. Es que ese plato no se aborrece. No tendría plato aborrecido si anduviera con con hombres y mujeres Alex. No no pero fue muy noviera. Por eso pero duró como diez años con con Monserrat. Monserrat pero luego ya ves con Lavero pero luego con. Y quién más y quién más. Y ya. Miguel Ángel Maldonado nos manda un súper chat de dos dolarotes dice saludos como vencer el desamor. Saludos como vencer el desamor dice Miguel Ángel. ¿Qué es eso? No entiendo bien Miguel Ángel. Luego nos pones como son como acertijos de de Miguel Ángel ¿no? Sí le encanta este ponernos a Oigan y luego ya ven que también hablamos de Andrea Legarreta ¿no? Hablábamos de de Andrea y de este pues de las declaraciones de Alfredo Adame ¿no? Alfredo Adame vuelve a dar una entrevista y ahora da nombres y apellidos de quien supuestamente podría haber sido ser el amante de Andrea ¿no? Adame señala a el pelón así lo llama ejecutivo de Televisa asegura que ella se sentía la primera dama de la televisora y que por eso corría conductoras y por eso corría productores. Bueno es eso todo lo dijo Alfredo Adame. Sí. Pues resulta que fueron también a a corretear a Andrea Legarreta a preguntarle pues qué pasó Andrea ¿qué opinión tienes? Y qué creen que dijo que ella ya no va a hablar de él que ya no le va a contestar absolutamente nada que ella está en otra vibra que está en otra energía pero el universo pero la vida pero las flores pero el paraíso pero el periférico y entonces que no que ya va y que no va a responder entonces no hay respuesta no hay no hay un sí ni un no porque dijo que no va a decir nada. Bueno tiene que tiene que este si la intención de Adame era que a Andrea le contestara tiene que decir algo más heavy ¿no? Algo más fuerte para que lo voltee a ver ¿no? Pues sí porque como nada repitió lo mismo pero arrojó unos gatitos. Es que esa es la cosa con Adame ¿no? Que busca siempre la réplica para hacer el caldo más gordo como dicen ¿no? Que fíjate que Alfredo en esa entrevista le preguntaron o sea ¿por qué se meten tantos problemas? Y sabes que dijo o sea fue muy sincero pues es que no tiene nada que hacer. Ajá. Entonces en eso se divierte o sea Alfredo Adame ha llegado el momento en el que como pues no está en la televisión no está haciendo nada como que efectivamente dice pues de aquí me entretengo ¿no? Pues que le haga como doña Eva en la novela que se vaya al casino ahí a perder dinero de perdida pero pues te diviertes ¿no? Pues sí o haces tu canal veinticuatro siete y lo vemos todos los días ahí. Métete a OnlyFans. Ajá. Ay en el Only podría sacar lana ¿no? Podría sacar muy buena lana. O sea hay muchas cosas Alfredo. Todas las señoras este que ahora son señoras que lo vieron en sus tiempos mozos pues les gustaría verlo como está ahora ¿no? O sea yo supongo que hay muchas actividades tomar terapia. Tomar terapia ¿no? Sería una buena idea y como ¿por qué no? No porque luego sufre uno mucho con las terapias ¿no? Ay no Jesús ¿cuál sufres? Sacan todos los demonios. Pues qué bueno qué padre qué padre hay que tomar terapia.